Su establecimiento ha escogido la cubeta de recambio de Sunny Cloth para usarla en hospitales y en ambientes de atención de salud. La cubeta de recambio de Sunny Cloth contiene 160 toallitas extra grandes para usar en superficies duras no porosas en el establecimiento, especialmente para el recambio de habitaciones, al igual que para la limpieza y desinfección diaria. Al usar las toallitas desechables remisidas de Sunny Cloth para limpiar y desinfectar restos de sangre y fluidos corporales, asegúrese de usar guantes y otros equipos de protección personal. Según corresponda y siempre saque las toallitas a través de la tapa del bote. Preparar la cubeta de recambio. Saque la tapa. La bolsa de recambio es para usar solo con toallitas remisidas de Sunny Cloth, etiquetadas en la parte exterior de la cubeta. No use este producto en un envase de otro producto. No use la cubeta si está agrietada o rota. Enjuague tres veces los envases agrietados o rotos y entréguelos para reciclaje. Si el reciclaje no está disponible, deséchelos en la basura. Luego rompa la recarga de la ranura para abrirla. Ponga el paquete de recambio de toallitas en el envase vacío. Busque el centro de la toallita. Luego enrosque la esquina para formar una punta y pásela a través del orificio en la tapa del bote. No es necesario hacer mezclas ni medir. Las toallitas saturadas previamente contienen la cantidad correcta de solución germicida, lo que ahorra tiempo valioso. Enseguida tire de una para que sobresalga una pulgada y vuelva a poner la tapa. Cuando saque una toallita, abra la tapa y con la mano huecada cubra la mitad de la abertura. Para sacar una toallita con la otra mano, tire de una en forma constante, lejos de los ojos y la cara. Baje la tapa y cierra presión a fin de evitar la pérdida de humedad. Cuando limpie, consulte el paso 2 de las toallitas desechables germicidas de Sanicloft que utilice y asegúrese de respetar el tiempo de contacto correcto a fin de garantizar que la superficie que limpie quede desinfectada correctamente. Elimine la toallita usada en la basura o de acuerdo con los reglamentos del establecimiento para la eliminación de desechos infecciosos. No las tire en la taza del baño. No vuelva a usar las toallitas. Cuando la bolsa de recambio se acabe, deséchala de acuerdo con los reglamentos del establecimiento para la eliminación de desechos y reemplácela con una bolsa nueva.